Bien es cierto que regular y legislar es siempre una acción reactiva ante nuevas tendencias, pero en el caso del renting hace mucho que dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad a la que se siguen sumando cada vez un mayor número de conductores particulares. Lo cierto es que en nuestro país los programas de ayuda e incentivos en el automóvil siempre han estado vinculados al hecho de comprar un vehículo y ser su propietario y no al uso y alquiler a largo plazo. Este es el primer cambio cultural a abordar por la Administración. Una vez superado esto, España debería abordar la deducción fiscal por parte de particulares al firmar contratos de renting, como sucede en el norte de Europa, que en tendencias de movilidad suelen ir muy por delante. De hecho, en Dinamarca los particulares pueden deducir su cuota mensual de renting según el tipo de tecnología del vehículo, de tal forma que las personas pueden ahorrarse hasta 1.500 euros al año si su vehículo es diésel o gasolina y hasta 2.700 si es de bajo o cero emisiones. ¿Qué ocurriría, por tanto, si España adoptara una medida similar a los países nórdicos? Para empezar, el primer beneficiado sería evidentemente el bolsillo del contribuyente y, como muestra, un botón. Para una cuota mensual entre 401 y 475 euros y una deducción del 25%, los particulares podrían ahorrarse unos 1.425 euros por año, una cantidad que se pondría a invertir en llenar un poco más la cesta de la compra, que se han carecido un 47% en los últimos cuatro años.